Hola, Laura. Hola, Leticia, qué guapa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo que tienen junto? Cuéntame. Ya tenemos alrededor de tres años. De hecho, ya nos vamos a casar, estamos comprometidos. Pero realmente, Laura, yo te cuento, estoy muy molesta con Luis. O sea, me ha dicho que nos vamos a casar, pero yo ya no tolero su vida de exceso. Se la pasa dándome largas, de que sí, mi amor mía, espérame, estoy ahorrando para casarnos. Pero Luis, o sea, ¿los ahorros dónde están? Yo nada más veo que gastas, gastas, gastas y el ahorro para cuándo. Él dice que ustedes son open mind y que cada uno hace su vida como quiere. No, 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 yo, mi amor, te dije que yo no soy open mind. Lo hemos platicado de que hay que divertirnos, hay que vivir la vida. Tú me has platicado que a ti te gusta, que sí, antes de casarnos, divertirnos, pero yo te dije que yo no estoy de acuerdo. Para mí es una falta de respeto que me estés haciendo ese tipo de cosas. A mí no me gusta que te veas con tus amiguitas, no, que nada más es una amiga. Claro que no. Cuéntame las fiestas que se hacen en la casa de Fernando. Ay, Laura, a mí me da muchísima pena venir a contar todo esto, pero, o sea, señor, de verdad, qué pena, pero me ha enterado por Luis. Una vez me invitó a una fiesta. ¿Tú fuiste? Con engaños, con engaños. Yo cuando llegué a la fiesta, me di cuenta que era una fiesta swinger, poliamorosa. Había un montón de chavas besándose entre todas. Tú te estabas besando con una chica y me dijiste, mi amor, no te enojes. O sea, en este momento tú supiste y yo estaba muy molesta por eso que me estabas haciendo. Claro, pero a ver, yo te dije que también te podías besar con quien quisieras. ¿No te importó que yo estuviera ahí enfrente? No, pero somos súper open-mind y yo te dije que te puedes besar con quien quieras, hay que pasarla bien. Imagínate que yo te hago lo mismo, no te interrías mal. No, porque te estaba dando permiso de que lo podíamos hacer. Pero es que no sé que me des permiso. O sea, tú sabes que tú eres el amor de mi vida. No, 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 no. ¿Qué es? O sea, no tengo que te molestar contigo. O sea, él se besaba con otra. Se besaba con otra chica. Pero yo le daba permiso que también se les sabe. Oye, no seas invergüenza. ¿Qué más pasó en esa fiesta? Lo que pasaba en esa fiesta es que ponían las carteras o los celulares, lo que se tuviera ahí. Y pues ya yo saqué una cartera en ese momento, porque en ese momento eran las carteras. Y estaba un chavo, pues no era nada feo, pero pues yo respeto a mi pareja. Yo le dije, oye, yo no me siento a gusto besándolo a Luis. O sea, yo no me quiero acostar con él. Y me dijo, no, pues mi amor, es la fiesta así. Tú tienes que estar acorde aquí en la fiesta. O sea, que tiene que acostar. Si lo hace con su pareja. Si lo hace con su pareja, ¿cómo no nos va a hacer eso a nosotros? ¿Cómo no nos va a faltar el respeto a nosotros? Obvio. ¡Habla! Pero ya se lo está diciendo. A ver. Pero ya se lo está diciendo que lo admitas todo. Para empezar, boludo, callate, boludo, callate. Guardá silencio. A ver, deja de imitar lo que tú eres mexicano. Habla como mexicano. A ver, para empezar, hablando de las fiestas, como yo te lo digo, o sea, a ver, ellos hemos platicado sobre esto, somos súper abiertos. Y yo le he dado permiso de que, amor, si te quieres besar con ese hombre que está guapo. Estoy diciendo que a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas. O sea, son cosas que se dejan plantadas. O sea, la verdad es que los dos planean esas fiestas en la casa del tío. ¡Ah, Gustavo está bien! No, no, no. Es que tampoco te la ves de santo, porque los dos están iguales. Decí la verdad. Iguales de mal, de mal de la cabeza. Muy bien, cuéntame. ¿Tú lo has visto a Gustavo también en la fiesta? Sí, los dos están ahí. Los dos saben bien lo que están haciendo. Los dos lo planean. ¿Por qué no me avisaste a mí? Pues yo qué podía ser si él era mi prometido. O sea, realmente... ¿Pero por qué me consultaste a mí? ¿Por qué me avisaste? Estás prometido. Sigo siendo. O sea, todavía así. Mira, ahorita ya no sé ni qué pensar. Ya no sé qué somos. No, claro que lo sabes. No, o sea, si estás con muchas mujeres... Claro que lo sabes. O sea, yo no quiero estar compartiendo mi prometido. O sea, puedes estar con muchas... Para mí solamente puedes estar conmigo y nada más. Puedes estar con muchas, pero sabes que ninguna es como tú. No, no, no. No puedes estar haciendo ese tipo de cosas. Es una falta de respeto. Ay, sí, pudo estar con mucha, pero ninguna como tú. ¿Y tú no te crees que son viejas? No, Laura. Pero a ver, o sea, yo te lo digo. Lo hemos platicado, Leticia y yo. Y tienes una cara de sinvergüenza, mira. Una cara de sinvergüenza tienes. A ver. O sea, y él también tú lo has visto besándose. Pero es que te digo, fue mi peor error haber confiado en esta persona. Me apuñaló por la espalda. Como te digo, yo le di una mano cuando él no tenía nada. Y fue mi forma más sincera de agradecerle. Claro, pero ahora... Porque fue quien me acogió cuando llegué a México. Ahora que tengo todo, ahora que la meta... Pero puede reconocer. Están celosos, son celos enfermizos. No puedo creer que digas eso. No puedo creer que digas eso. ¿Cómo voy a estar celoso si yo soy el que hereda la empresa? Yo estoy poniendo el pecho a la bala. No, muy bien. ¿Qué son celos enfermizos de que tu tío prefiera las ventas que yo tengo a las ventas que tú tienes? A ver, el tío no quiere a ninguno de los dos porque están faltándole el respeto a su tío. Es una torrante. Este hombre es una torrante. Es una torrante. Es un parásito humano. Señor, pero yo le vendo todo. Laura, lo único que necesito es que este hombre se vaya al país. Yo no lo reconozco más en mi familia. No lo quiero ver más a mi lado. La voy a llamar a mi hermana para que se lo lleve. Y me gustaría consultar en términos legales con tu abogado qué hacer con este parásito. Porque es una estafa lo que ha hecho entrando en una propiedad privada. ¿O estoy equivocado? Así es. Bueno, aquí podrían configurarse distintos delitos. Podría ir desde una administración fraudulenta en virtud de que se le han facilitado bienes para su administración y él lo ha destinado de manera distinta. También podría haber un abuso de confianza. Probablemente fraude. Y los robos que ha habido al interior de las propiedades del señor. Obviamente hay una serie de robos que se han cometido. Así es. O sea que todo eso tiene que reponerse, ¿verdad? Tenemos que averiguar qué pasa con todo lo que se ha robado. Pregúntaselo a él. Pregúntaselo. ¿Y a por qué se lo va a preguntar a él? Porque él es el que mete a las muchachas a la cama del tío, al cuarto. Y tú también. A ver, tu novia te lo acaba de decir en tu cara. Ahora quiero seguir hablando con la novia. Mi amor, ¿por qué no regresaste a esas fiestas? Porque me quería acostar, Luis, con uno de sus amigos. Y yo le dije que yo no quería hacerlo. Me sentí muy incómoda. O sea, ¿por qué tipo de mujer me estás tomando tú? O sea, ¿crees que soy una piruja para estar metiendo con cualquier hombre? Que tú lo hagas, pues, muy tu problema. Yo te he dicho que no me gusta. La verdad es que no me tienes por qué forzar a acostarme con otro hombre. O sea, no entiendo cómo sigue con él. Porque a mí un hombre me dice, acuéstate con otro. Y de verdad que lo mando, pero ya sabes a dos. Porque es el hombre en su vida. Pues es el cariño que le tengo, Laura. Pero la verdad es que yo ya no sé si seguir con él. Se ha vuelto una relación demasiado tóxica. No, a ver, ¿cómo vas a dudar? ¿Cómo vas a dudar de seguir conmigo? Inclusive me ocultas las historias en Instagram. O sea, ¿por qué me tienes que ocultar las cosas? No, las pongo para... ¿Tú conoces a su mamá? Porque si te vas a casar, debes conocer a la madre. Me he estado dando largas en todo, Laura. Le he dicho, oye, por favor, quiero conocer a tu madre. Ya nos vamos a casar. Digo, creo que ya es momento de que nos conozcamos, que convivamos todos como una familia. Así como yo te presenté a mi familia. Pero no has sido capaz. Simplemente me dices, no, es que he tenido mucho trabajo, mi amor. No, pues es que he gustado, vamos a salir y todo. ¿Pero tú te acostaste con mujeres en mi cama? No, te estoy diciendo, estoy platicando aquí con Laura que yo no me acosté con nadie porque yo no soy ese tipo de mujer. A mí no me gusta estar compartiendo mi cuerpo con diversas personas. Pero te acostaste con mujeres, con hombres no, pero con mujeres. No, no me acosté con nadie. Solamente me acuesto con mi pareja. No tengo otra pareja íntima. O sea, ¿ves el tipo de percepción que la gente tiene de mí? Gracias a ti. A ver, amor. El ir a las fiestas, nadie te obliga a nada, pero es seguir la temática, es pasártela rico. ¡Ah, temática! ¡Qué bueno! ¿Cómo se la pasas? Me llevaste con engaños a ese tipo de fiesta. O sea, yo no quería ir. ¿Qué es la temática? ¿Cómo me hiciste una fiesta normal? Sí, a ver, o sea... A ver, explícame, ¿qué es la temática? De... A ver, si vas a una fiesta de disfraces, ni modo que no vayas disfrazado. Yo, obviamente, que voy disfrazada. Eso que tiene que ver... Entonces, en una fiesta en donde la temática es pasarla rico y divertirte, ni modo que no te la pases rico y te diviertas. Muy bien, una cosa es la temática y otra cosa es pasarla rico y divertirse, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. No, porque la temática puede ser pasarla rico. Ah, esa es la temática. Sí, obvio. ¿Y cómo te vistes cuando la temática es pasarla beco? ¿O no te vistes, te desvistes? No, claro. O sea, vamos bien perfumados, buena camisita. Pero que se le está pasando a la torrante. Dale, por favor. Incluso... Yo no sé cómo vos no abrí los ojos. Con todo lo que está diciendo, con todo lo que está argumentando. Abre los ojos, por favor. Incluso lo hemos platicado. O sea, Leticia a veces hasta me escoge los outfits de las fiestas. O sea, me dice, amor, ponte esto. Pues sí, pero ¿por qué tú me dices que es una fiesta, un evento social? No una fiesta donde vas a pirujarte con las chavas y hasta con los hombres. Son fiestas de celebración. No sé cómo tú lo aguantas, te lo digo. Son fiestas de celebración. Yo no aguanto todo tipo de cosas. Cuéntale a su tío, ahora que estás acá, cuéntale al tío qué es lo que hacen en su cama, tu novio y los demás. No, yo no. O sea, su cama yo la respeto, Fernando. ¿Su cama la respeta? Lamentablemente es que cuando fui ahí yo me negué a acostarme con los hombres que él me dijo. Él sí tomó la opción y la iniciativa de acostarse con dos chavitas porque dijiste que eso estaba bien, que eso era la fiesta y no te importó, ¿verdad? ¿Qué será la temática? No te importó lo que yo sentía y te fuiste a acostar ahí en la cama del tío. Ah, en la cama del tío con las dos chavas. En la cama del señor. Es mentira. Bueno, si lo estoy diciendo tu novio. No, es mentira. Amor, ya mejor eso lo platicamos. ¿Pero eso lo tenés filmado? ¿Lo tenés filmado para ver el video? O sea, ¿cómo voy a grabar ese tipo de cosas? Por supuesto que no. O sea, va contra mi moral. Pero realmente, pues te soy honesta, sí, sí pasaron muchísimas cosas en esa casa, en la alberca, en la cama. ¿Y en la alberca qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente tenía sexo en la alberca. No. ¿Qué hace? Inclusive después se pasaban a la cama. No, no, no. Es inalmitible. ¡Bomito! Pero el responsable sos vos, querido. Hacete cargo. Hacete cargo por primera vez en tu vida. Defende a la familia, nene. Defende a la familia. Aprende a limpiarte la cola. Pedazo de pelotudo. ¡Bomito! ¡Bomito!